Vamos a ver... ¿Así? Sí, ya está. ¿Qué tal? Soy yo, Ladybug, y os hablo en directo desde los estudios de Disney Channel. ¿Sabéis qué? Pronto vamos a pasar todo el día juntos y... ¡Venga ya! ¡Otra vez no! Ya está mejor. Como estaba diciendo, voy a tomar el mando de Disney Channel para un día Ladybug especial. ¿No es increíble? Eh, ¿hay alguien ahí? Ahí va. Ahora tengo que irme, pero nos veremos muy pronto. ¡Punto final! Día Ladybug, el sábado 15 de junio a partir de las 9 menos 20 en Disney Channel.